La hora de la verdad Dijo que era simple Le tenía miedo a las alturas Yo Tenía miedo de las aguas profundas Ackerman, sí señor Bradley, sí señor Mesoli, sí señor Hamer, Hammer Señor, Thurston, sí señor Soy Bosco Pueden llamarme jefe O pueden llamarme señor Pero nunca me llamen Bosco Voy a patearte tu roja gorra de Cincinnati En realidad soy de Dayton No queremos discutirlo ¿Quieres que te regrese el dinero? Muévete niño Arriba, arriba Mi abuela puede moverse más rápido que eso Si sigues así te voy a poner en la zona de llantos toda la noche Vamos, arriba Vamos, Mesoli Tu nombre suena como espagueti barato Sube aquí tu trasero Permiso para ponerme de pie Ahora bájalo de nuevo Regresa bajando Rápido, baja Muévete Permiso para ponerme de pie Permiso para ponerme de pie, señor Permiso para ponerme de pie, señor Pelotón de pie Bien Parecen cansados Así que nadie tendrá la tarde libre Pero adivinen lo que obtendrán por haber trabajado bien ¿Eres un Silvia Napolis? Qué bien Claro Sabes, Diane es analista de sistemas suborbitales Trabaja en Norto Soy científica Los declaro marido y mujer Buena suerte Serán 52, 47 con la sortija Tienen a Bosco Debemos conservar el elemento sorpresa en caso de que tengamos que tomar la isla Así que lo que hagan No dejen huellas Un poco más despacio Abran el seguro de la media Buenas tardes Gracias Buena suerte Señor Esperen el bote y a la escolta Teniente Teniente Acabe con ellos Todo bien Desviado El silenio Revisen ese encargamento Arriba que hay No hay nada Recuente Dos Tres Ahora Toma nada Cuidado Eso es, eso es Escuche Contaré del uno al diez Cuando llegue el primer dígito del código de frecuencia de su radio Solo diga Bingo Aumenta hasta 150 metros 30 metros por minuto No lo veo Hammer Soy un milagro de la medicina moderna Puedes apostarlo El almirante se va Así que nos veremos Gracias Gracias por venir señores Hasta luego Wico No puedo Pero el doctor dice que saldrás de aquí en ocho días Escucha No puedo dejar que un doctor atrapado en tonterías burocráticas maneje mi vida Isabel Consígueme esa forma No lo haré Perdimos el motor de puerto Ya no hay municiones Estespas ¿A qué trabajo húmedo? Respondan Estespas Estespas ¿A qué trabajo húmedo? Respondan Varios misiles de alta precisión han sido lanzados también por este grupo El ataque aéreo norteamericano tiene gran éxito No hay reportes de aviones derribados ni elementos de infantería heridos Los ataques aéreos de las fuerzas aliadas especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica contra Irak han sido contundentes En una de las campañas terrestres más grandes desde la Segunda Guerra Mundial